¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Es fácil, fácil, clickeando en un botoncito que está por ahí abajo Clic, clic, que dice suscribirse Hoy vamos a tener un super mega mega extra especial Porque vamos a tener a mi hermana en el canal Así que ayúdenme a hacer magia para que ella aparezca Les cuento que mi hermana es médico Y no vivimos en la misma ciudad Así que estamos juntas aún en Hawái Y le invité para que hagamos un reto que ustedes han pedido mucho, mucho Que es Mushimushi Adivinando la canción de Disney Va a consistir en que las dos producciones que tenemos hoy El novio de mi hermana y mi esposo Van a estar poniéndonos música de varias películas de Disney La primera que lo adivinen Levanta su mano, grita, lo que sea que quiera hacer Y va a decir el nombre de la canción ¿Pushy o de la película? De la película De la película De la película Pero es más fácil Pero yo creo que mejor levantamos la mano Esto no es una escuela, niña Niña, pero es que esa gritaría en tu canal Hola YouTube Bienvenidos al mundo de Camila Lo que vamos a estar haciéndonos es Cada vez que mi hermana o yo Lo coja mal la canción Ella me va a dibujar lo que ella quiere en la cara Y yo le voy a dibujar una pupú O algo así en la cara Y nada La que pierde ya ustedes saben que va a terminar Súper quemad pintada Vamos a empezar con la primera canción ¿Por qué es mi reflexión? Ay, me siento así Yo le también Espérate Espérate Anastasia Abuncel ¿Por qué es la película? No es muy bien Podemos empezar con una más facilita Dejar esa La bella bestia La bella no miente Aladino De San Tolero Bueno, comenten ahí abajo A ver si me gusta la canción Mulan, señores Pero esa no suena a chino Sí, pero esa no es la canción famosa de Mulan Ahora cogen la canción de cuando la princesa iba a bañer Te voy a hacer con este lápiz Un sol Porque tú eres mi sol Oh my God Y te voy a hacer una estrella Porque tú eres mi estrella Ah Bueno, en esta En este round Las dos pedigas Total fail Cero a cero Así que no vamos mal Vamos Mi hermano Te voy a hacer un triángulo Para que tengas balance en la vida Grandes De grandes Triángulos Bueno En este round Yo gané Así que vamos Uno a cero Vamos para el tercer round A ver qué tal nos va ¡Alelo! Das a empate Eso fue un empate Esto sí me da cero Seguimos uno a cero Vamos Dale la otra ¿Qué es eso? ¡Me amas María! ¿Es jorobada o no te dan? Oye Pero que hice Sabe esta canción Camila Obviamente a mi hermana Es que como dijo Pedato María Rápido Rápido Pensé Una iglesia Oye Me jorobada o no te dan Voy a hacer un cuadrito Ahora Bueno Vamos bien Va dos A cero Es de león ¿Qué me parece? Es de león No sé Pero lo adiviné ¿Qué es lo que suena? Es como un poro O una cosa así Un corazón Para que nunca te salte el amor Si pego Un ado Un ado ¡Ariel! 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 Pero yo lo dije primero La sirenita Ariel ¡Ay! Pero lo dije ¡Ariel! Pero se ama la sirenita Ariel ¡Ganet! Dos ado ¡Ariel! Vamos a ir a favor ¡Ariel! Este no fue una trampa ¡I tu sabras! ¡Ah! There's a prize for a rotten judgment I guess I've already won Ah, hace it for me ¡Napos en! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Ah! ¡Ah! Heard this time ¡Erwe! 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 Vamos a dibujarle una pupú a mi hermana Una bella cajita Una mosquita Vamos, tres a dos ¿Es de mí? ¡Tarsa! Yo sabía que yo lo había escuchado Vas a coger un mojóncito Venga para acá Tipo de pupú es esta ¿Qué es tres a tres? Tres a tres, dale Aladino Aladino Ay, yo he desanarciado Garay la bestia No ¿No? ¿Es el rey león? ¿Es el rey león? Ahora le voy hacer un cien pies a mi hermana Este cuerpo Y estas son las patitas ¿Cómo está esto? Cuatro a tres Ay Dios mío, yo estoy chasando No es Hércules Bueno, ahora le vamos a hacer a mi hermana Déjame ver que se me inspira La voy a pintar yo Ay, qué linda estoy quedando Cinco a tres Bueno, es un mural, ¿no? ¿Eso qué le sale? No, tan sano Un sol Un sol Un sol, bien, 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 bien Aclarando que ya no voy tan ganando ¿Dónde viene la que yo ve? ¿Dónde viene la que yo ve? ¿Dónde viene la que yo ve? Mulan ¡Eso, sí! Me hace esto para que yo esté Vamos con un empate Cinco a cinco Si a mí no me dio tiempo ni escucha loco Vamos a dibujar una lombriz Para que la acompañe a mis cintias ¿Ves? Ven aquí Pósenla ya de canal La bebé bestia Eso fue un empate Ok, nos salvamos Vamos a usarlo ¡Uff! ¡Let it go! ¡Ey! ¡Eso es el marido! ¡Eso es el marido! ¡Eso es el marido! ¡Eso es el marido! Un arbolito de comida Para mi hermana Vamos a hacerlo adentro de cositas No vuelvo a estar No, no, no Vamos Ah, entonces vamos Ocho a siete ¡Eso es el marido! 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 Debo empezar a verlo de nuevo Ahora te voy a pintar la bandera americana Un cosito aquí con muchas estrellas Y muchas líneas ¡Tarán! Vamos nueve a siete ahora ¡Eso es el marido! ¡Eso es el marido! ¿¡Eso es el marido! ¡He hecho una patata! ¡Hacuna matata! Entonces ahora le voy a pintar el monto de Camila ¡Aquí! ¡Qué guapa! Ya, estamos diez a siete La sirenita Ariel La B y la B La sirenita Ariel Y voy a hacer el ritmo cardíaco ¡Ah! ¿He he hecho? Bueno, dos 10 a 8 Oye, eso fue empate Y ya hemos llegado al final de este video Que ha quedado largo, largo, largo Como del tamaño de un manajal Yo me he tenido hasta que recogiera el pelo Porque me estaba derritiendo del calor Les mando muchos, muchos, muchos besos Díganme allá abajito si les gusta este tipo de video Si quieren volver a ver a mi hermana por acá O a cualquier otro miembro de esta familia También déjenlo por allá abajo Les mando millones, millones de besos, mis amores Ah, y llegaste hasta el final ahora de este video Suscríbete, no te vayas sin suscribirte Colorín colorado, el mundo de Camila Por hoy se ha acabado